hola mis amigos cómo están espero que se encuentren bastante bastante bien bueno mi gente hoy estamos aquí en un lugar llamado las aradas este es el lugar que yo le he venido diciendo de otros vídeos atrás hoy vamos a hacer un vídeo aquí de un momento este histórico que pasó en 1980 que ocurrió aquí una masacre este entonces hoy vamos a grabar aquí un poquito y vamos a estar informando de lleno cómo fue esto y pues les voy a traer un vídeo así que amigos este no se vayan porque esto va a estar bueno así que comenzamos con esto bueno mi gente este como les estaba comentando este esto ocurrió totalmente en 14 de mayo de 1980 este al comienzo al comienzo de la guerra civil de aquí de el salvador que duró totalmente 12 años aquí comenzó en 1980 la guerra y terminó en 1992 este en esta masacre murieron 600 personas en esto incluyendo niños mujeres ancianos y entre otras jóvenes allí este murieron por eso aquí siempre el 14 de mayo se viene a hacer lo que es una una misa como ustedes estaban viendo ahí arriba este es que está bastante bastante lleno de personas y pues este algunas familias de los fallecidos vienen a dar testimonio de la del acontecimiento y como ven aquí tenemos lo que sería el río zumpul y como ustedes están viendo y como ustedes están viendo chicos este miren allá ya es honduras por donde estoy señalando al otro lado del río de aquí de zumpul ya es honduras este vamos a ver si los podemos pasar para que este vayamos a grabar un poquito de las tierras este hermanas hondureñas este y miren vienen gente de hasta de honduras aquí dato curioso como ocurrió fue que la fuerza armada de aquí de el salvador este tiraba a tiros al aire y pues lo iban reculando más a las personas aquí para el río y la gente por no porque no le no lo mataron con una bala por salir huyendo este fue que éste se tiraron al río y el río como estaba crecido pues éste se ahogaron y también en el otro lado estaba en el el ejército de este también de allá de honduras apoyando aquí a los de aquí de el salvador así que entre los dos lados están bien rodeados a las personas y por eso murieron variadas gente se en total serían 600 personas como ven allá es honduras vienen personas pasando desde allá y aquí ya vamos de vuelta para allá para donde está el evento que sería la misa ya vamos a ir este vamos a dejar las tomas y y pues vamos a dejar ahí las tomas de cómo está la misa pues obviamente con otra música porque ustedes saben que el copyright existe en todos lados así que con esto lo dejo con unas imágenes unas tomas y pues ya después vamos a ir cuando ya vayamos de camino vamos a ir los despidiendo de él de este vídeo ¡Gracias! 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 este como usted ha estado viendo en algunas imágenes que les ha tomado este aquí se realiza una misa como les estaba explicando y ahorita vamos a hacer algo bastante curioso como aquí el río zumpul es la raya que divide entre honduras y el salvador entonces han venido personas de honduras y pues hoy vamos a probar las famosas baleadas preparadas totalmente de allá de honduras así que vamos a aquí a comprar algunas para probarlas las famosas baleadas que es la comida típica de aquí de honduras así que amigos y estamos a cambiar de cámara para que miren cómo es que la estamos preparando 4 nada más vamos a cargando ahí están preparando una baleada y como ven ahí están sacando lo que serían las tortillas de harina de trigo bien pueden hacer las tortillas y uno está buscando un tutorial ni siquiera puede hacer una tortilla que son frijoles molidos queso rallado y crema esta es la baleada que pues este la típica que en honduras cuantos en cuantos darán una baleada allá en honduras mira ahí está mi hermana ya comiendo una baleada cómo están están buenas buenísimas ya ya la voy a probar bueno mis amigos este aquí están las famosas baleadas ahorita vamos a hacer como un taco están bien ricas buenísimas bien suavecita la tortilla bueno amigos espero que les haya gustado este vídeo ya vamos para la casa este porque el camino no es bastante corto este quiero decirles a todos que pues muchísimas gracias porque ya somos 412 este en el canal este quiero decirles y agradecerles que muy pronto se vienen muchos proyectos este para el canal muchas ideas que tengo para traerles nuevos vídeos este también quiero decirles que este vídeo este canal lo quiero hacer este de lugares que pues muchos youtubers no llegan a grabar este por muy lejos que esté y por eso yo quiero llegar a esos lugares para que ustedes los conozcan no sólo de aquí del país tampoco no sólo de aquí de san rocela flores este 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 espero que les haya gustado y como le digo muy pronto se vienen bastantes cosas muy buenas así que este este abajo voy a estar dejando el link de instagram este también voy a estar dejando lo que es tiktok y otros videos más aquí en la descripción. Así que amigos, hasta aquí llegamos y muchísimas gracias. Hasta la próxima.